si lo puedo grabar este amarillo que pria cuando llegue estaba sacando unos pito anda por ahi y bajo vamos a ver si lo puedo grabar pero el llamador no me esta cantando lo puse muy cerca del nido fria, fria bien y lo escuches pitar vamos a ver si lo veo vamos a ver si lo pasamos ya si lo que quiero dijo Gracias.